¿Alguna vez te has preguntado cómo es estar en los zapatos de un hijo de pastor o pertenecer a la familia pastoral? Bueno, en el día de hoy estuvimos conversando con algunos de los hijos de pastores que conocemos, donde formulamos preguntas que nos ayuden a entender un poquito más lo que es su realidad. Y estas fueron sus respuestas. Muchísimas bendiciones. Pues para mí es más que un placer poder compartir en esta sesión del Ministerio Mamacitas. Así que hoy estaremos respondiendo a algunas preguntas muy interesantes. Y el tema en general es acerca de hijos de pastores. Y pues mi nombre es Auli Charles y soy una HP. Hola, mi nombre es Leslie Paola y yo soy una HP. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rode de la Cruz, Demo Negro, y yo soy hija de pastor, HP, como dicen. Dios les bendiga, Dios les guarde. Rica y abundantes bendiciones para todos ustedes que me están escuchando en estos momentos. Es un placer y un privilegio para mí estar con todos ustedes en esta plataforma digital, en este programa Mamacitas Ministris. Gracias a Cabri Rojas por la invitación. Mi nombre es Maglenis Guílamo y soy una hija de pastor, o HP, como también se le conoce. Y en breve estaré respondiendo unas cuantas preguntas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿a qué iglesia asistes y quiénes son tus pastores? Bueno, actualmente, ya luego que me casé, pues asisto a la segunda iglesia de Dios en Cristo, Pastor Isaías Nelson. Yo asisto a la iglesia Apostólica Central, en la Avenida Santa Rosa, número 40, en la Romana República Dominicana. Y mi padre y pastor, Héctor Julio Guilamo Pérez. Yo asisto a la iglesia Tierra de Milagros, en la Romana, en la República Dominicana. Y mis pastores son Franklin y Leslie Vido. Yo asisto a la iglesia pedapostólica de Invicea, Andrés Bocachica, República Dominicana. Y mi pastor es Víctor Cruz, hijo, o sea, mi hermano, quien quedó a cargo después de que mi papá se murió. ¿Ministerio o departamento en el que da su servicio dentro de la iglesia actualmente? Actualmente yo soy líder de jóvenes. Actualmente pertenezco al Ministerio Juvenil. Hace un año y unos cuantos meses, por la Misericola de Dios, estamos al frente de la directiva de la Sociedad de Jóvenes Embajadores del Rey de mi congregación. También pertenezco al Ministerio de Juvenil, que también me gusta muchísimo. Y al Ministerio de Escuela Dominical como secretaria. Yo doy mi servicio en el área de Escuela Dominical. Soy secretaria y también doy asistencia a la superintendente de la Escuela Dominical. También yo doy asistencia a la Escuela Bíblica de Verano. Todo lo que tenga que ver con lo que es la Escuela Dominical. En eso me destaco. Yo formo parte del Ministerio de Alabación y Adoración, Adoradores del Reino. Y es el ministerio más activo de canto que hay en la iglesia. Pros y Contra de Ser Hijo de Pastores. Bueno, señores. Dentro de los pros podemos mencionar que cuando tú eres hijo de pastores, pues tú vas creciendo en ese ambiente del ministerio de la iglesia. Y pues te vas formando. O sea, tú vas creciendo con ese compromiso y responsabilidad. Así que yo creo que eso nos ayuda mucho. Y pues dentro de los Contra, pues podemos decir. Yo creo que mucho vamos a estar de acuerdo. Y es que cuando eres hijo de pastores, bueno, estás como en el ojo de todo el mundo. Como si nos fuera de carne y hueso. Pero bueno, de todo modo es una bendición. Bueno, uno de los pros que más tiene relevancia para mí es que al ser hija de pastor por la misericordia de Dios, puedes conocerlo desde tu temprana edad. Por lo menos desde que yo tengo uso de razón, mi papá es pastor. Y yo crecí en la iglesia, pude conocer a Dios en mi niñez, en mi adolescencia. Y eso es un privilegio enorme, que le doy gracias a Dios por él. Y segundo, también tiene muchas oraciones a tu favor. Los hermanos de la iglesia que sienten ese amor y ese compromiso por su pastor, oran siempre por la familia pastoral. Y eso, por tú ser hija de pastor, tiene muchísima gente orando por ti. Y yo creo que eso es un privilegio enorme. Y dos contra es que, ya ustedes saben, la gente siempre te etiqueta, te cataloga, te pone en un molde. Cree que tú debes de ser de la manera que ellos piensan que tú debes de ser. Y también, otra cosa que no me gustaba mucho, es que después que se acabó mi culto, yo tenía que esperar hasta que el último hermano de la iglesia hablara con papi para yo entonces poderme ir a mi casa. Dígase que se acababa a las nueve y media y yo llegaba a mi casa pasado a las diez y media porque siempre hay un hermano que necesita un consejo o hablar con su pastor. Un pro es que yo, antes de ser hija de pastor, veía a otros que son hijos de pastores hacer cosas que yo consideraba que estaban bien. Pero cuando inicié a ser hija de pastor, pude ver desde mi perspectiva y pude darme cuenta lo importante y la responsabilidad que conllevaba ser hijo de pastor y el ministerio de mis padres. Bueno, la ventaja y desventaja, se podría decir, ventaja sería que uno como hijo de pastor tiene que andar más en santidad. Y también cuando tú te ves involucrado en el ministerio del pastorado, tú tienes más ayuda tanto espiritualmente como físicamente porque tus padres siempre se dedican a educarte y llevarte por el camino de verdad y tienes más ayuda espiritualmente. La desventaja es que tú tienes que andar por la línea, como dicen, porque cualquier cosita, ah, el hijo del pastor, fulano, ya tú sabes, lo ve, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ve y hay que andar en la línea, hay que andar en la línea. Cuando se va a una raya, primero el hijo del pastor. ¿Alguna vez has caído en disciplina? Pues no, gracias a Dios, nunca he caído en disciplina. En realidad, esta anécdota que yo voy a compartir va a ser, bueno, muchas personas se van a reír cuando la escuchen porque si una vez a mí me pusieron en disciplina, mi papá me puso en disciplina, mi papá era un pastor RT, RT. Y él no puso en disciplina porque yo estaba con mi hermana, estaba llenando un libro de sopa de letras, como quien dice un matatiempo, como le dicen. Y él tenía, fue un dibujo de un hombre con mucho tiempo y mi papá pensó que eso era algo malo. Y él no puso en disciplina y nos dijo a las dos que estábamos en disciplina hasta que eso se nos olvidara. Nunca, no, gracias a Dios, nunca he caído en disciplina. Ahora bien, señores, ustedes saben las conexiones de antes, ¿verdad? Las chanquetitas, las correitas, con eso, esos padres míos no jugaban. Pero gracias a Dios, en disciplina nunca llegamos a caer. ¿En qué forma ha marcado tu vida el título de HP? Bueno, esto es una pregunta un poquito difícil. Realmente he sido marcada. He tenido muchas experiencias buenas, así como muchas malas. Ser hija de pastor ha querido como trazar o moldear o catalogar mi vida. Pero realmente yo soy lo que Dios dice que yo soy, no lo que la gente dice que yo debo de ser o cree que yo debo de ser. Entonces, eso es algo con lo cual he aliviado toda mi vida. Pero gracias a Dios, que Dios me ha ayudado y me ha dado la fortaleza para seguir hacia adelante sin que eso traiga secuelas o efectos secundarios o negativos a mi vida. Bueno, en realidad ha marcado mi vida mucho porque mi papá era una persona que, por el ser tan recta como era, era una persona que amaba mucho la obra del Señor. Y eso me ayudó a mí, a yo poder permanecer en los caminos del Señor porque era una persona que siempre trataba de que uno se mantuviera en la línea. Y siempre que había alguna ley o algo en la iglesia, él siempre trataba de que sus hijas o sus hijos cumplieran primero. Y gracias a Dios y a mis padres, eso me ha ayudado mucho. Y me siento muy orgullosa de ser una hija de pastor. Bueno, como mencioné anteriormente, yo creo que esto marca a uno en cuestión de compromiso, responsabilidad. O sea, tú vas creciendo con eso porque es lo que tú vas viendo en el ámbito de tus padres. Y la entrega que ellos tienen en el ministerio con la iglesia, la responsabilidad, el amor. Y eso mismo te va marcando a ti. Así que yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Ha marcado de forma positiva ser hija de pastor en mi vida porque he podido crecer espiritualmente y mentalmente. Y he podido ver la mano de Dios sobre mi familia grandemente. Y ha sido de gran bendición para mí. Una palabra para definir tu relación personal con la congregación. Amor. Amor es la palabra presenta. Bueno, mi relación personal con la congregación. Yo soy una persona muy amistosa y hasta ahora me he llevado bien con toda la congregación. Siempre trato de ser alegre. Bueno, mi congregación yo la amo con todo mi corazón. Yo no sabía que yo quería tanto mi congregación. Y para mí ellos son mi familia. Gracias a Dios. Puedo decir que me sé los nombres de todos. Los puedo saludar con amor a todos. Cuando lo veo en la calle, dentro de la iglesia, oración por todos. Somos como una familia, gracias a Dios. Mi congregación está en lo más profundo de mi corazón y no hay un día en el cual yo no la mencioné a Dios en oración. Son como mi segunda familia. He podido ver otras iglesias que a los hijos de los pastores cuando hacen un error, cometen algún error o hacen algo que no está bien. He podido ver como los miembros de la iglesia los etiquetan, los acribillan, los hacen sentir muy mal. Y admiro mucho de mi iglesia que cuando, por ejemplo, yo no hago algo que está bien. Me llaman, me escriben, mira cómo tú estás, cómo te sientes. Yo creo que esto que te hiciste no está bien. Y tú sabes, se puede mejorar y considero que es algo que ha marcado mucho siempre en mi vida. Que nunca han tratado como de hacerme sentir mal. ¿Qué cosas le agradeces a tus padres? Bueno, le agradezco tanto a mi padre, a mi padre de Charles Reyes y ahora de Charles. De verdad que le agradezco por cada corrección que me hicieron desde que yo era niña. Le agradezco por cada vez que ellos veían que hacía algo incorrecto. Y después me corregían al instante. O sea, no me lo dejaban pasar. Le agradezco por cada vez que ellos llegaban del trabajo y me encontraban viendo televisión y me preguntaban si ya había leído la Biblia y que les dijera qué había aprendido. Le agradezco por cada mañana que ellos me levantaron y de verdad le agradezco tanto porque por ellos, por la gracia del Señor y por esa sabiduría que Dios les dio, por ellos estamos aquí. Verdaderamente que la Biblia no se equivoca. Instruya al niño en tu camino y aun cuando fuere mi hijo no se apartara de ello. Yo recuerdo que antes de casarme viví casi dos años fuera del país, hijo de mis padres. Y cada vez, cada paso que yo daba, aunque...